Bienvenidos a mi canal, en el día de hoy os traigo las últimas noticias sobre el token BONE, el otro token estrella del token de Shiba que es token BONE, que como ya sabéis es el token de gobernanza para el ecosistema del token de Shiba y aquí tenemos pues una gran recuperación, un gran aumento en el precio en el día de hoy, ya que ha estado subiendo más del 20%, bueno más que subida como siempre digo es una recuperación ya cuando rompamos ese máximo histórico podemos estar hablando de una subida, ahora mismo lo que estamos haciendo en el mercado es recuperar un poco el terreno que hemos ido perdiendo los últimos días, semanas, meses, ya que llevamos bastante tiempo en pérdidas en todo el mercado, pero el token BONE en este caso ha estado en otra línea, ha estado en otro movimiento que el resto del mercado, que el token de Shiba en este caso, que es el hermano de este token, el token BONE y aquí vemos que actualmente estamos en un más 12,73% de recuperación, os recuerdo que en el día de ayer el token también estaba de color verde se estaba recuperando más del 5%, o sea, es que este token va a otra línea como comentábamos antes y fijaros en el volumen entrante esta mañana mediodía estaba subiendo un 110%, ahora mismo estamos subiendo un 224%, o sea que estamos teniendo muy buena recuperación en cuanto a volumen y como estamos viendo, pues lógicamente esto nos está favoreciendo en cuanto al alza en los precios aquí en el gráfico diario vamos a ver que el salto es bastante notable, ya que partimos de un mínimo que estaría marcado en los 97, casi 98 centavos y el máximo ha llegado a alcanzar un dólar 15, o sea que estamos hablando que ha reculado un poco, unos 4 centavos, pero que aún así no deja de ser muy buenos precios también vamos a hablar que se está haciendo bastante presión en redes sociales para que se pueda enlistar el token BOM dentro de Binance sabemos que con ese enlistado vamos a obtener bastante bombo, vamos a tener bastante más subida si a eso le sumamos también Shibarium, ya va a ser los dos catalizadores que van a impulsar el precio de este token hacia las nubes y bueno, pues antes de arrancar con esas últimas noticias, os recuerdo si eres nuevo en el canal tenemos que te suscribas y que actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad, deja tu like si te gusta este tipo de contenido y abajo en los comentarios como siempre cualquier comentario con el hashtag BOM, ya sea tu predicción sobre el precio de este token o lo que quieras poner con ese hashtag BOM aquí nos está diciendo esta noticia que ha bombeado el precio un 20% y que supera al hermano que es el token de Shiba aquí vamos a ver lo que ha pasado, pero ya comentábamos anteriormente que simplemente lo de la FED que se supone que van a ablandar un poco esas medidas restrictivas, esas medidas duras que han estado adoptando durante todos estos meses para luchar contra la inflación, aumentando los tipos de interés en este caso pues parece ser que van a ablandar esa medida y con eso solamente con esa especulación que realmente pues no ha llegado a ser oficial, la semana que viene se prevé que va a haber una reunión y ahí vamos a sacar nuestras conclusiones, pero parece ser que van a ablandar esas medidas y eso va a favorecer tanto a Bolsa, a Wall Street por ejemplo y también va a favorecer al mercado de las criptomonedas aquí como estamos viendo pues el token ha estado bastante tendencias además en las últimas horas y aquí en el gráfico semanal vamos a ver que el salto ha sido bastante más alto fijaros de los 87 centavos hasta ahora pues estamos hablando de una ganancia de unos 30 centavos que no está nada mal, 30 centavos por cada dólar si has invertido 1000 pues habrá que multiplicar esos 1000 dólares por los 30 centavos o sea que estarías ganando un buen profit en caso de haber invertido en ese punto más bajo aunque recuerdo que este token no está en su mejor momento, no ha roto todavía ese máximo porque el máximo por lo menos en el trimestral nos aparece que ha estado en los 2 dólares 11 o sea que estamos hablando de que aún le falta la mitad del camino para poder lograr romper ese máximo histórico, bueno dentro del gráfico trimestral si nos fijamos en el gráfico anual el precio ha estado incluso por encima de los 3 dólares o sea que estamos hablando de que aún puede empujar bastante más ¿qué es lo que ha pasado con Binance? aquí tenemos una influencer del token de Shiba que está pidiendo que se haga fuerte o sea que se haga ruido ¿no? para que podamos enlistar al token BOM simplemente pues si alguno quiere ayudar entrando en Twitter y poniendo el nombre de esta influencer que es Lucy Sheep, anteriormente se conocía como Gossip Sheep ¿vale? pues dando like y retuiteando este tweet lógicamente ya estamos contribuyendo para que se pueda hacer más viral este tweet y obviamente pues que Binance también nos haga un poco de caso ya hemos visto en casos anteriores por ejemplo Luna Classic cuando se ha hecho bastante ruido pidiendo que simplemente esa tasa de quema pues han hecho al final caso y esperemos que con el token BOM pues también podamos hacer lo mismo ya que entre todos podemos lograr grandes cosas ya que somos una comunidad bastante grande así que bueno pues el token BOM como ya sabéis con el lanzamiento de Shibarium además si en caso de que se enliste porque no simplemente son especulaciones en caso de que se enliste dentro de Binance sumado con Shibarium pues el precio sí que debería romper ese máximo histórico sin ninguna duda porque ya hemos visto anteriormente en capítulos anteriores de otros listados simplemente con enlistar el token dentro de Binance pues suele pegar una buena subida con el Shiba pasó lo mismo y bueno pues solamente con eso más Shibarium que Shibarium va a ser el catalizador que nos dé ayuda, que nos dé soporte a largo plazo pues también vamos a poder empujar el precio bastante más alto así que bueno pues como siempre he dicho antes de invertir en cualquier cripto, en cualquier token hay que investigar bien es un token la verdad que merece la pena entrar investigar bien ¿vale? son de os traigo noticias sin ningún tipo de que os anime a invertir en nada simplemente son noticias en este canal pero bueno informaros bien y si os gusta el proyecto pues ahí a invertir bajo propia vuestra responsabilidad ya que el mercado aquí las criptomonedas conlleva bastante riesgo ya sabemos que cuanto más riesgo más se puede ganar pero también se puede perder entonces siempre con responsabilidad así que nada chicos siempre os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!